¡Primero! ¡No solo tour, roles Juvio! ¡Mira el RONçMEN ahí a Néctor Duarte! Estamos hecho adiestrados por Don Dani Arazo Bueno, creo que este año Porque me dijo un día de esto Don Dani Arazo, de que va a debutar El hermano de Mariano Jiménez A finalizar el primer round Segundo 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 ¡Vamos, bots! ¡Vamos, bots! ¡Vamos, bots! Cuidado, pegado ahí en la parte de la nuca, ahí a una inventa de Héctor Duarte. Ha finalizado el segundo round. Finalista el segundo round. Último round. Oni Mena, Héctor Duarte aquí, último round. Dando un golpe recto ahí el muchacho de la escuela, el profesor Daniel Aso ahí. Millar con las de boxeo de Don Juan Ferramírez aquí en el Nicaragua. Todos queremos ser unos guerreros, ¿verdad? Bueno, en la vida hay que batallar con grandes cosas. Las cosas malas hay que batallar uno, ¿verdad? Buscar delido también. Luego a Edward James, el rojito explosivo Céspedes. Quieren degustar el buen alimento. Vayan a la casa de Don Ovet, que está ubicada de donde fue el de Cina Salinas, cuadra y medio abajo. A los dos a Otoniel Herrera, a Álvaro Cuara, a Silvia Cuara, a Yago Cachamor, a Telma Wilbur. Bocándolo ahí el caso de este muchacho, Néstor Duarte ahí, a Roni Mena. Acá va la pelea. Ya ando con buen gancho, excelente. En el caso de Roni Mena, muy interesado en la pelea. Gran pelea. Oye, oye. Ahí está, ahí está. Un dañarazo. Mi respeto para Mallorquita, porque ha crecido en el boxeo un gran entrenador de Granada. Estuvo en la capacitación. La otra vez se dio una capacitación del INDF. El boxeo también estuvo ahí, de Mallorquita. Buen trabajo y respeto. Chavales buenos de chavales, Néstor. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Nicolás Aguirre! ¡Oye, Nicolás! ¡Mi hermano! ¡Vistoria gana Roni Mena! ¡El pequeñín gana 3-0! ¡Oh, Roni! ¡Mirá! 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 ¡Mirá!